Cero límites. Principios básicos. La paz por siempre, ahora y por siempre jamás. 1. Usted no tiene la menor idea de lo que está pasando. Es imposible ser consciente de todo lo que está ocurriendo adentro y alrededor de usted, conscientemente o inconscientemente. Su cuerpo y mente están autorregulándose ahora mismo, sin que usted se dé cuenta de eso. Y numerosas señales invisibles están en el aire, de ondas radio a formas de pensamientos, de las que usted no tiene sentido consciente en absoluto. Usted está ciertamente co-creando su propia realidad ahora mismo, pero está ocurriendo inconscientemente, sin su control o conocimiento consciente. Esto es porque usted puede tener pensamientos positivos todo lo que usted quiera y aún estar en la quiebra. Su mente consciente no es creadora. 2. Usted no tiene control sobre todo. Obviamente, si usted no sabe todo lo que está ocurriendo, usted no puede controlar todo. Es un viaje ególatra pensar que usted puede hacer que el mundo cumpla su mandato. Desde que su ego no puede ver mucho de lo que está ocurriendo en el mundo ahora mismo, dejar a su ego decidir qué es lo mejor para usted, no es muy sabio. Usted tiene la elección, pero usted no tiene el control. Usted puede usar su mente consciente para comenzar a escoger lo que usted preferiría experimentar, pero usted tiene que olvidarse del hecho de si se manifiesta o no, o cómo, o cuándo. La rendición es la llave. 3. Usted puede sanar cualquier cosa que aparezca en su camino. Cualquier cosa que aparezca en su vida, no importa el modo en el que llegó allí, apareció para ser sanada simplemente por haber entrado en su área. Lo que asumimos aquí es que si usted lo puede sentir, usted lo puede sanar. Si usted lo puede verlo en alguien más, y le molesta, entonces está listo para curarse. O como una vez le dije a Oprah. Si usted lo puede ver, entonces usted lo tiene. Usted puede no tener ni idea por qué está en su vida o cómo llegó allí, pero usted puede dejarlo ir porque usted está ahora consciente de eso. Mientras más sana usted lo que sale a la superficie, más claramente usted puede manifestar lo que usted prefiere, porque usted estará liberando energía estancada para usarla en otros asuntos. 4. Usted es 100% responsable con todo usted la experiencia. Lo que ocurre en su vida no es su culpa, sino su responsabilidad. El concepto de responsabilidad personal va más allá de lo que usted dice, hace, y piensa. Incluye que otros dicen, hacen, y piensan si esto aparece en su vida. Si usted toma responsabilidad completa por todo lo que llega a su vida, entonces cuando alguien aparece con un problema, entonces ese es su problema, también. Esto está ligado al principio 3, que declara que usted puede sanar todo lo que aparece en su camino. Pronto usted no puede culpar a nadie ni a nada por su actual realidad. Todo que usted puede hacer es tomar la responsabilidad de ello, lo que significa aceptarlo, tenerlo, y amarlo. A medida que usted más sana eso que surge, más logra usted la sintonía con la fuente. 5. Su pasaporte para llegar a cero límites es decir la frase, te amo. El cerrojo que abre a la paz más allá de toda comprensión, de sanar para la manifestación, es la simple frase, te amo. Decírselo a la divinidad limpia todo en usted, así es que usted puede experimentar el milagro de este momento. Estar en cero límites. La idea es amar todo. Ame la grasa adicional. La adicción. Las limitaciones. El niño problema. O su vecino. O su cónyuge. Amelos a todos ellos. El amor transmuta la energía atascada y la libera. La frase, te amo, es el ábrete sésamo para experimentar a la divinidad. 6. La inspiración es más importante que la intención. La intención es un directiva de la divinidad. En algún punto usted se rendirá y comenzará a escuchar, en vez de implorar y esperar. La intención es intentar controlar la vida basado en la vista limitada del ego. La inspiración es recibir un mensaje de la divinidad y entonces actuar sobre él. La intención surte efecto y brinda resultados. La inspiración surte efecto y ofrece milagros. ¿A cuál de ellas prefiere? Fragmento de cero límites. De Joe Vitale.